hola hola bellezas bienvenidos a nuestra cocina latina yo soy alex y en el vídeo de hoy quiero compartir con ustedes cómo preparar un smoothie de blueberry al estilo nuestra cocina latina usualmente este smoothie es lo que yo acostumbro desayunar en las mañanas ahora que estoy tratando de perder peso así que para preparar este smoothie de blueberry yo estaré utilizando los siguientes ingredientes miren pues como ingrediente principal estaré utilizando blueberries aquí la cantidad va a ser al gusto de ustedes estaré utilizando como una taza de leche de galón como cinco o seis cubitos de hielo un yogur de blueberry un poquito de canela en polvo un poco de miel o miel al gusto así que pues vamos a preparar este smoothie de blueberry que va a quedar la pura sabrosura bellezas una vez que ya tenemos todos los ingredientes listos lo primero que yo hago es poner la leche en el vaso de la licuadora después estaré agregando los cinco cubitos de hielo vamos a agregar una cierta cantidad o blueberries bien lavadas por cierto ya que agregamos las blueberries yo le agrego un tantito de canela en polvo un poco de miel de abeja con miel natural esto va a ser al gusto de ustedes y ya por último vamos a agregar el yogur de blueberry ay bellezas disculpen si la voz se me escucha como de hombre pero es que me acabo de levantar tardísimo por cierto ya que tenemos todos los ingredientes en el vaso de la licuadora solamente lo vamos a licuar perfectamente y miren listo ya solamente lo vamos a servir y ya solamente como la cereza del pastel pues a mí lo personal me gusta ponerle un poquito de canela por la parte de arriba de esta forma miren y listo así es como quedaría el smoothie de blueberries esta receta del smoothie es un desayuno súper fácil de preparar muy delicioso y sobre todo muy saludable ya que te da la energía que necesitas y recuerden que el desayuno es lo más indispensable del día y pues solamente ahora sí vamos a probar a ver qué tal quedó este smoothie mmm definitivamente la pura sabrosura así que pues bellezas espero que les haya gustado esta receta no se les olvide regalarme un like para que youtube siga recomendándome a más personas y cada vez seamos más bellezas en la cocina recuerden que les deseo la mayor felicidad pero sobre todo que dios les devuelva el doble de sus deseos y nos vemos en un siguiente vídeo y recuerden que el ingrediente número uno de la vida es el amor porque el amor es lo que le da la pura sabrosura no te enfoques en vivir la vida de los demás vive tu propia vida porque cuando el reloj se vaya a detener nadie hará que camine por ti no te enfoques en vivir la vida de los demás